La Administración Nacional de Propiedad Interactual de China ha dado a conocer en una conferencia de prensa los dados que respaldan la mejora de la calidad y eficiencia de los servicios de propiedad interactual del país en el último año. Veamos cómo ha mejorado este ámpiro en el gigante asiático en este periodo. En 2019 se presentaron más de 1,4 millones de solicitudes de patente de invención en China. Un total de 453.000 fueron autorizadas, lo que representó un incremento anual de un 4,8%. A finales del año pasado China tenía 13,13 patentes por cada 10.000 personas. El año pasado se registraron 6,4 millones de marcas comerciales y el número total de marcas comerciales efectivamente registradas superó los 25 millones, por lo que cada 4,9 entidades de mercado poseen una marca comercial registrada de media. Mientras que el número de patentes y marcas comerciales registradas aumentó, el periodo de evaluación de patentes de alto valor y el tiempo promedio para el registro de marcas comerciales disminuyó. Entidades de mercado de 186 países y regiones solicitaron patentes y marcas comerciales en China en 2019, un incremento de más de un 12% con respecto al año anterior. Este constante crecimiento de solicitudes de propiedad intelectual muestra la confianza de los inversores extranjeros en el mercado chino, así como el avance de China en la protección de la propiedad intelectual y el entorno empresarial, según dijo Gueshu, un alto funcionario de la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China. CGTN en español.